¡Hola y bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando al Zoo Evolución! Toco en el edificio que acababa de construir, se ve que no había recogido experiencia o algo, subo al nivel 7 y mi zoo mejora para tener disponible un delfín, una farola, un globo de león y el váter portátil. ¡Espectacular! No sé qué ha pasado. ¡Ah, claro, al tocar en el criadero! ¿O es que cada vez que cojo monedas me dan experiencia? ¡Ah, amigo! Es por eso. Ha sido al recoger las pocas monedas que hay. ¡Hola! Cada vez que recojo monedas sube de nivel. ¡No me lo puedo creer! ¡Fíjate! Pues así de fácil, ¿no? Ya que estoy, parece esto alucinante. Cada vez que recoja va a darme puntos de experiencia. Voy a subir niveles a Tutiplen. Después de unas horas sin jugar, está todo repleto. Recuerda que cada vez que entras tendrás una recompensa diaria y una recompensa especial si entras todos los días del mes. Aquí hay que recoger moneditas, aunque vamos con alguna de las misiones. Lo primero es ver qué dice Sandra. ¡Cambio de dieta! Parece que los animales se han casado de comer siempre lo mismo. Recuerda, en la variedad está el gusto. Recoge un cultivo de patatas y la recompensa son 80 de experiencia, 1500 monedas y dos billetacos. La acepto, pero hay más cosas todavía por aquí. A ver si se pueden hacer a la vez. ¡Dip patata! Hay otros zoos diseminados por el mundo. ¿No te apetecería visitarlos? De paso puedes interactuar con sus animales y obtener recursos extras. Recolectan el zoo de un amigo desde social. En la recompensa, 70 puntos de experiencia, 1400 monedas y cuatro billetacos. A ver qué se abre aquí a la derecha en perfil. Hay que tocar social. Y bueno, parece ser que hay aquí algunas visitas. En general puedo visitar a alguien, por ejemplo, Alexis Narváez. Ahí me pone que cinco visitas. ¡Hola! ¡Qué pedazo de sitio tiene este muchacho! ¿Puedo hacer cinco fotos? Una me da dinero. Otra que me da dinero. Tres. A ver en algún edificio. No, no puedo tocar en edificios. No. Solo en animales. Ahí he tocado tres. Y puedo tocar en tres por cada visita, posiblemente. ¡Sí! Pero misión completa primero. ¡Di patata! No olvides visitar los zoos de los demás. Resulta beneficioso mantener el contacto con otros zoos. ¡Muchas gracias por decírmelo! Recibo esa recompensa magnífica. Y voy a visitar a más personajes. ¡Claro que sí! 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 Venga, que aquí me pudo llevar. Esta chiquilla está como yo. Recién empezada. Vi en un montón de monedas que me van a venir genial. Este banquito. ¿Qué le pasa? Que ha empezado y no quiere seguir este muchacho. ¡Vaya hombre! Ahí he gastado una visita social que me ha dado muy poca beneficio. en brie ramos a miras que te pone y el nivel es nivel 12 esto ya es más interesante hay que fijarse en el nivel para no picar en y perder una visita social quien me queda por aquí por ejemplo felipe no es nivel 3 en cachis el damar a bueno pero por lo menos tiene dos en la que picar no está mal venga que estará empezando felipe se acabó las visitas sociales a ver qué ocurre si quiero visitar a alguien más y ya estás agotado de tantas visitas espera mañana para seguir visitando fenomenal magnífico no hace falta tener amigos sino ganas de jugar hay alguna noticia más por aquí misión cita de nuevo el poder de la naturaleza las zonas verdes siempre dejarán más bonito nuestro zoo pero no sólo eso aportarán pequeñas bonificaciones al dinero producido por los animales cercanos consigue para tu zoo una planta de jardín y mejora hábitats colocando planta de jardín acepto esta misión al inventario no perdona la logística y planta de jardín vale 600 ahí se va a quedar claro que si misión completa el poder de la naturaleza muy bien acuérdate de no poner juntos dos elementos de decoración iguales porque sólo se aplicará la bonificación de uno de ellos me parece fantástico porque así hay una mayor diversidad de decoraciones qué bonita recompensa 80 puntos de pereza me 500 monedas 3 billet tacos y me hace acumular 53 voy a dejar ahí sigo con las misiones bueno me están alucinando estas misiones voy a terminar la de recoger patatas a ver si es verdad aquí había cultivado manzanas voy a poner patatas son cinco minutos los que estarán he gastado dos mil monedas no pasa nada además acuérdate que por aquí tengo que desbloquear edificios por ejemplo este centro de animales completa la misión estudio genéticos para desbloquear este edificio hay que bien este logística completa la misión donación para desbloquear este edificio y queremos alcanzar el nivel 31 para desbloquear ese edificio así que hay que seguir haciendo misiones en la mensajería tenemos que ha llegado un envío tengo que ver un vídeo y una vez que lo he visto se lanza la ruleta que me tocará un seto básico que coloco en el parque venga y también porque no no tengo ninguno igual también me queda y está puntito de conseguirse el envío especial gratis dentro de dos minutos pues hay que esperar un polín eso no es mucho estábamos hablando de la misión de las patatas que se está intentando cumplir y voy a ir a ver desbloquear un nuevo edificio mantenimiento del zoo hola me llamo daniel soy el jefe de mantenimiento del zoo si te parece podemos comenzar construyendo instalaciones adecuadas para mantener esto en buen estado inaugura el edificio de mantenimiento la recompensa 40 puntos de experiencia 1.600 monedas y 4 billeta cost a ver que hay que hacer con el edificio de mantenimiento hoy el inventario edificios mantenimiento si señor ocho mil monedas para comprarlo y lo voy a colocar si ahí está bien no es un buen sitio a lo mejor tengo aquí mejor sitio para luego colocar las decoraciones oye queda bastante bien ahí pegadito pegadito perfecto tardará en construirse dos horitas para nadie hay muchos problemas se puede hacer acelerar por 24 sigo esperando a ver qué ocurre con el premio tú imagínate que me dan un montonazo de cosas aquí en esta envío especial también quedaba aquí una misión pero lo que voy a hacer es recoger ya que no me lo están pidiendo voy a recoger las monedas que es toda experiencia para subir al nivel 8 el zoo ha mejorado mucho y tengo disponible los helados el festival de flores y los contenedores de basura además me llevo dos mil 720 de dinero y dos billetas para ahorrar los recojo más dinero de mis animales y es que casi he llegado al nivel 9 en este nivel 8 a ver los animales que ocurre puedo comprar el delfín 21 mil monedas y ese delfín a ver a ver si cabe en el otro lado no cabe ahí pero si aquí es un gran sitio el que vaya a poner a este delfín coloco encima a este del final como le voy a alimentar porque no ojo ojo bueno esto me lo pueden pedir en alguna misión cuidado para dejarla y un momentito a veces me lo van a pedir en misión tengo aquí 2 al nivel 5 1 al nivel 1 en los ciervos en cuanto al león que tengo a nivel 1 y los otros dos también los tengo a nivel 1 a esta tortuga al nivel 5 así la tengo al 5 bueno voy a comprar esta parte de no puedo 15 mil vale ya puedo irme a por el premio venga que ha llegado un envío gratis lo abro y puede ser un animal y lo va a ser un águila fantástico águilita ya tengo dos ya tengo dos águilitas uno es de nivel 1 macho y otro es hembra siempre te van a dar al macho primero luego te van a dar la hembra y magia tachan pues eso lo voy a hacer alimentar a este águila hasta el nivel 5 son poquitas las comidas que gasta toma 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 que te vas a poner gordito nivel 5 sí y a la hembra también le voy a dar hasta el nivel 5 porque voy a criar un águilita tachan que hago con ellos de comer si crees fusionar adn es necesario que un animal tenga al menos el nivel 20 para funcionarse la verdad que esto es esto es otra historia de verdad esto era para fusionar aquí para criar es el bebé hoy voy a ponemos uno y otro a criar y tardarán una hora y media para la compatibilidad desde pequeña y por eso hay que esperar tanto tiempo claro que si no voy a hacer más en el criadero recojo las patatas misión completa cambio de dieta perfecto seguro que la nueva cosecha es deliciosa como deliciosa es la recompensa que me lleva que bien ahora sí podría comprar esa zona para ampliar pero bueno ahí están dos cositas para mejorar hay alguna visión por supuesto son dos vamos con sandra procesamiento de comida hemos comprado una nueva máquina para procesar la comida de los animales que es muy costosa probémosla antes de decidir si nos la quedamos acumula alimentos en el invernadero al menos 750 como a esto del invernadero tomo último disponible a vale tenemos que ir trabajando y esto ya va a ir haciendo sus cositas primero vamos a hacer unos tomates y a probar a ver qué ocurre nunca se sabe se pueda acelerar pero va a tardar muy poquitos segundos voy a intentar subir al nivel 9 con estas moneditas ay 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 que está casi perfecto nivel 9 y al zoo llegan disponibles el oso la veterinaria el globo de búho real y las fresas qué bien recojo el invernadero y a ver qué ha pasado con la misión si se van acumulando pues necesito poner otra vez los tomates a currar dos veces más o sea que es fácil es fácil hay que ir pasito a pasito en la logística tengo al oso que vale 19.000 sólo tengo 17.000 tengo que esperar tengo que esperar a ver si cumplo alguna misión o subo de nivel hay más visiones pendientes como por ejemplo inventario una de las plantas que plantamos anteriormente está enferma habría que trasplantarla y guardarla en nuestro invernadero para ver si la podemos curar guarda en el inventario una planta de jardín para recibir una recompensa de 80 de experiencia mil 40 monedas y tres billetes a cost claro que sí a ver esta planta de jardín me dice que tengo que abrir el inventario tocar ahí y sobre la planta llevarla al inventario y ok misión completa inventario recuerda que lo que ves en el zoo no es todo lo que tienes en el inventario podrás guardar cosas que no necesites por si las quieres para más adelante gracias por el aviso y por la información me llevo esa bonita recompensa que me hace que se cumpla pensando a lo grande fantástico me encanta ver que el zoo se expande cuántos animales más podremos acoger fue por comprar una extensión de terreno y me llevo 110 puntos de experiencia 3.000 monedas y todos billetes tacos que bien eso está muy bien que se hayan validado las misiones anteriores a ver en el inventario como llegó hasta ahí este es el inventario vamos a sacar esa planta de jardín de nuevo donde estaba que va a dar unos beneficios recojo los tomates y a trabajar por mil monedas otro poquito más de tomates ahora sí voy a comprar esta expansión de terreno por 15.000 y esto ya va quedando más chulo y más grande ahí tengo misiones pendientes que se va a cumplir esta y la de abajo es la de inaugurar el edificio de mantenimiento pero claro recojo ya los tomates misión completa procesamiento de comida funciona bastante bien esta máquina se queda en el zoo se queda claro que sí bonita recompensa y de momento aquí me quedo esperando a que se cumpla el edificio sobre todo ese edificio para cumplimentar la misión mantenimiento del zoo y a ver qué pasa quisiera desbloquear este centro de animales pero hasta que llegamos a la misión estudios genéticos queda un tiempecito llegó el momento de ver al bebé águila genial nuevo animal y así aquí miraré ahí están los tres voy a alimentar a ese chiquitín no nada vamos a dejar por si las moscas que luego que lo pueden mandar en alguna misión ahora esperar un poquito está construido ya el nuevo edificio de mantenimiento excelente de vez en cuando habrá que mejorar las instalaciones de mantenimiento hay que tener esto siempre a punto inaugura edificio de mantenimiento bonita recompensa y voy a llevarme uy que se están acumulando las misiones recojo dinerito del ciervo del león para subir al nivel 10 donde el zoo mejora y tengo disponible la fuente de agua potable el helado zorro rojo y el pino puntiagudo me llevo dos billetas y dos mil 775 monedas todavía recojo y comidita para pasar de las 10.000 dinero y experiencia del delfín también de la tortuga y finalmente que puedo hacer por aquí dejarlo ya por el momento pues va a ser que sí a ver qué pasa con esto que sale aquí un 10 un logro que es completado en la buena dirección la recompensa son 150 puntos de experiencia 10.000 monedas casi 500 de alimentación porque era alcanzar el nivel 10 del zoo qué bonito me quedo ya en el 10 y pico espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando el zoo evolución hasta luego